La vida nos cambió a todos, pero a pesar de las circunstancias, hemos logrado salir adelante y debemos adaptarnos. Por suerte nosotros llegamos para quedarnos y ser parte de tu hogar en todo lo que necesites, a la vez apoyando el comercio local, porque cada vez que compras en casa, compras con el corazón, cada día ampliando nuestro catálogo y recopilando los mejores precios posibles. Nosotros nos movemos por ti hasta tu casa. BigShopHN.com De todo para todos.